Como hemos venido discutiendo a lo largo de la materia, el estrecho vínculo entre los organismos y el ambiente es lo que les permite a ellos ocupar determinados hábitats. El hombre no es ajeno a esta relación y depende de ese vínculo con el ambiente para su subsistencia. El ecosistema de esta forma provee de beneficios y servicios, que es lo que llamamos servicios ecosistémicos y que vamos a discutir en este pequeño video. Los servicios ecosistémicos son todos los beneficios que el hombre recibe directa o indirectamente de la naturaleza. Un aspecto clave en esta definición es que los beneficios son producidos por el funcionamiento del ecosistema, es decir, no es suficiente con la presencia de una comunidad vegetal, animal o un cultivo para la producción de los servicios ecosistémicos, sino que estos son otorgados, son producidos por la dinámica, el funcionamiento del ecosistema en su conjunto. De esta forma surge la definición de funciones ecosistémicas, que son los atributos y procesos físicos y químicos que contribuyen al funcionamiento del ecosistema y aseguran su perpetuidad. Este funcionamiento es el que soporta el flujo de servicios ecosistémicos. Otra diferenciación que se ha hecho recientemente en el concepto de servicios ecosistémicos ha sido dado por el IPBES, que es el Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos que sugiere el uso del término Contribuciones de la Naturaleza a las Personas. Este concepto es, en principio podríamos entenderlo como similar, aunque el IPBES sugiere su uso por considerarlo más amplio, ya que incluye en este concepto, incluye todos los beneficios, toda la relación de los humanos con la naturaleza sin considerar, sin restringirse al hecho de que sea percibido por la sociedad como un servicio. Incluso considera las diferencias de las culturas y de los distintos saberes tradicionales en la percepción de estos beneficios. No es nuestra intención entrar en detalle en la distinción entre estas dos formas de encarar el análisis de los servicios ecosistémicos o de las contribuciones de la naturaleza a las personas, pero nos parece interesante que ustedes sepan que pueden encontrar estas dos terminologías. Se reconocen distintos tipos de servicios ecosistémicos y veremos que la mayoría de estos están relacionados con la producción agrícola. Entre estos tipos encontramos los servicios de aprovisionamiento, que es todo lo que obtenemos de la naturaleza o de los agroecosistemas para obtener nuestro alimento, fibra, combustible, bioquímico, recursos genéticos, agua. Estos se llaman servicios de aprovisionamiento o también de abastecimiento. Por otro lado tenemos los servicios de regulación, que son los que a través del funcionamiento del ecosistema permiten regular las inundaciones, control de plagas, la polinización que permite la producción, la dispersión de semillas, la regulación de erosiones, la purificación del agua, el clima y el control de enfermedades. Por último también podemos agregar los servicios culturales, que son los valores espirituales y religiosos que encontramos en la naturaleza, lo que aportan al sistema de conocimiento científico, valores para la educación y la inspiración y los valores estéticos y recreativos. Por ejemplo, un hermoso paisaje que le damos un valor por esa belleza. Todos estos tipos de servicios están sustentados en lo que llamamos servicios de apoyo de soporte, que es la producción primaria, el ciclo de nutrientes que permite la fertilidad de los suelos, la provisión de hábitat para distintas especies y distintos organismos, inclusive nosotros mismos, la producción de oxígeno en la atmósfera a través de la fotosíntesis que permite la continuidad de la vida y el ciclo de agua que nos permite obtener el recurso agua, pero además sostener la producción a través de precipitaciones y disponibilidad hídrica. El marco conceptual que permite el estudio de los servicios ecosistémicos se ha modelado a través de una cascada que va desde los sistemas más funcionales, la estructura biofísica y las funciones del ecosistema, pasando por los servicios propiamente dichos que otorga el ecosistema a las poblaciones, y el bienestar humano a través de los beneficios reconocidos como tales y finalmente un valor económico que se le podría dar a este bienestar humano, inclusive con la disposición a pagar por este servicio, como podría ser, como se paga por los productos o pagar por un servicio de provisión de agua o de protección de cuenca. Esta primera parte de la cascada implica la generación del servicio y ocurre estrictamente adentro del ecosistema a través de las distintas funciones del mismo y que provee en el servicio. Sin embargo, el bienestar humano está relacionado a la percepción social. La segunda parte de esta cascada se relaciona con cómo la sociedad percibe este bienestar humano, este servicio y estos beneficios otorgados por el ecosistema. Fíjense que acá es donde se diferencia del concepto que mencionábamos de Abelibbes de la contribución de la naturaleza al hombre, en el cual se independizaba algo de este concepto de bienestar humano, de percepción del bienestar humano. Si vemos en esta imagen que está muy compleja desarrollada, encontramos que los servicios de apoyo dan sustento a todos los otros tipos de servicio y que todos estos servicios están relacionados con distintos componentes del bienestar humano. El grosor de las flechas marca una intensidad entre las conexiones de los elementos del servicio provisto con los componentes del bienestar y el color de las flechas tiene que ver con la importancia que tienen los factores socioeconómicos en la percepción y en la utilización de este servicio. Fíjense, los colores marrones son más altos, les da mayor importancia a esta relación y los colores más claros serían más independientes de los factores socioeconómicos. De esa forma tenemos, por ejemplo, que entre los servicios de aprovisionamiento tenemos el alimento que tiene una fuerte influencia relacionado a factores socioeconómicos con la cantidad y obtención de materiales esenciales para una vida decorosa que pueden ser los suministros adecuados, lo suficiente alimento nutritivo, acceso a bienes. Y fíjense que todos estos componentes del bienestar en conjunto tienen que ver con un componente mucho más etéreo, menos concreto que es las libertades de elección y acción y las oportunidades que tienen cada uno de lograr lo que uno cree que es su propio bienestar. Una de las consecuencias que tiene el hecho de que el funcionamiento del ecosistema sea el que determina la producción de servicios ecosistémicos es que cambios en el uso del suelo, por ejemplo, el reemplazo de bosque por agricultura en las condiciones ambientales, por ejemplo, cambio climático cambios en la estructura de los ecosistemas, por ejemplo, la simplificación que se produce al utilizar con fines forestales un bosque o las relaciones con aspectos socioeconómicos por ejemplo, la mayor o menor demanda que tiene un producto por parte de la sociedad todos estos cambios pueden afectar la capacidad de provisión de los servicios ecosistémicos o incluso cambiar el tipo de servicio que presta ejemplos de esto han sido registrados en distintas partes del mundo por ejemplo, la reducción de la capacidad de regulación hídrica en ambientes donde se han reemplazado bosques por cultivos un ejemplo concreto lo tenemos en nuestra llanura Chaco-Pampeana donde el reemplazo de bosque por cultivos principalmente de soja o girasol han hecho que el servicio de regulación hídrica disminuya con consecuencia en inundaciones en las zonas más bajas de las cuencas como por ejemplo en el año 2003 en la inundación de Santa Fe que se produjo por una baja capacidad de absorción de un evento extremo de precipitación que hizo que toda la cuenca del río Salado desagüe en los alrededores de Santa Fe entonces esto tiene como consecuencia que los servicios ecosistémicos quizás necesiten una evaluación a la hora de la planificación territorial ya que el aumento de la provisión de un servicio como en este caso la productividad agronómica trae como consecuencia la disminución de la provisión de otros servicios entonces tener la capacidad de valorar en forma comparativa o integrada los distintos servicios ecosistémicos nos puede permitir una correcta planificación de un territorio se han desarrollado distintos protocolos para la evaluación de los servicios ecosistémicos este que les presento es un protocolo denominado ECOCER desarrollado por investigadores de Argentina y Chile en el cual se basan en esta cascada que yo les contaba hace unas diapositivas atrás de los distintos niveles en los que va ocurriendo la provisión de servicios ecosistémicos fíjense que parte del flujo de las funciones ecosistémicas la oferta de servicios y los beneficios que se obtienen del ecosistema en un modelado que incluye las relaciones de ida y vuelta entre las distintas funciones de producción sin embargo le agrega al modelo y esto lo hace muy interesante los distintos tipos de sensibilidades a cambios que tienen estos ecosistemas entonces por ejemplo vemos la sensibilidad de los beneficios la exposición del ecosistema a los cambios adaptabilidad social a estos cambios de uso del suelo y en definitiva todo esto termina en una vulnerabilidad socioecológica a los cambios que se observa en la provisión de los servicios ecosistémicos todo este el funcionamiento bueno cada uno de estos de estos ejes que uno tendría que ir considerando dentro del protocolo se hace en una escala espacial por lo tanto se puede mapear territorialmente y esto es lo que se utiliza finalmente para el ordenamiento territorial los invito a que visiten la página de Ecoser ya que ahí pueden encontrar detalles de cada una de estas cajas que uno incorpora en el modelo para la evaluación de los servicios ecosistémicos y puede entender cómo funciona y cómo se dinamiza y hay ejemplos de su utilización fíjense lo que les mencionaba recién que es posible mapear los servicios ecosistémicos de una región porque los servicios ecosistémicos son espaciodependientes cada píxel, cualquiera sea el píxel cada hectárea, cada 10 hectáreas, cada kilómetro cuadrado tiene determinadas condiciones que los hace más hábiles o menos hábiles para proveer cada tipo de servicios ecosistémicos fíjense esto es un trabajo hecho por Batman en 2013 en el cual evalúa la provisión de distintos servicios ecosistémicos en dos escenarios de trabajo uno que es pensado en la producción agrícola o en la producción agrícola industrial y el otro en un escenario de mayor conservación fíjense que claramente el primer escenario tiene una mayor provisión del servicio de abastecimiento servicio de agricultura medido en platas por hectárea por año y en el servicio en el caso de orientado a la conservación tiene una menor producción de este servicio sin embargo los otros servicios a una cosa que nos le aclare cuanto más rojo es menor la producción del servicio cuanto más verde mayor la producción de servicio entonces fíjense que otros servicios ecosistémicos como por ejemplo el de recreación es mucho menos productivo en el caso orientado al mercado a la producción agrícola industrial y es más productivo se produce más de este servicio en el caso del escenario orientado a actividades más conservativas entonces de esa forma lo que les quería mencionar es que se pueden evaluar espacialmente cada uno de los servicios y hacer en conjunto un balance de dónde ubicar cada tipo de actividad de forma de que se maximice la provisión global global de todos los servicios en síntesis esta charla tuvo por objetivo que ustedes se queden con la idea de que la mirada desde los servicios ecosistémicos nos permite entender la relación de los humanos con la naturaleza que la provisión de servicios ecosistémicos depende del funcionamiento del ecosistema que los cambios del uso del suelo cambios climáticos o cambios socioeconómicos pueden afectar la provisión de servicios ecosistémicos que los servicios no son independientes a unos a otros y generándose entre ellos sinergias y antagonismos está en nosotros intentar fortalecer estas sinergias a través del desarrollo de actividades que potencien la producción de más de un servicio y disminuir los antagonismos entre servicios que la provisión de servicios es espacio dependiente por lo cual se puede mapear se puede realizar un ordenamiento de los distintos servicios en el mapa existen protocolos para evaluar comparar y predecir la provisión de servicios ecosistémicos en distintos escenarios de manejo climático etcétera yo les presenté un modelo desarrollado acá en Argentina que es el ECOCER hay otros modelos en distintas partes del mundo finalmente los agroecosistemas son a la vez productores y consumidores de servicios ecosistémicos y estos por lo tanto los agrónomos están manejando servicios ecosistémicos y es un objetivo y un anhelo nuestro que ustedes al terminar la materia tengan una visión más general de los distintos servicios ecosistémicos que están manejando y que puedan a partir de ello tomar decisiones correctas o las más correctas posibles a lo largo de la materia vamos a ir desarrollando algunos de estos servicios ecosistémicos en función de la teoría ecológica que la sustenta y que nos permite entenderlas a continuación y en las próximas clases vamos a ir desarrollando ideas de respecto a servicios de soporte respecto a servicios de abastecimiento aprovisionamiento respecto a servicios de regulación y respecto a servicios culturales relacionados a los ecosistémicos nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima ¡Gracias!